Cumbia Cumbia Que rico cha 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 Viernes ya son más que las doce La noche es pa' que goces Pa' que goces conmigo Suena el ritmo de milario Solo quiero bailarlo Quiero bailarlo contigo Cumbia Rihanna Pasito pa' adelante Para atrás La mano hacia arriba Cómo va Tortura pa' la izquierda Pa' la derecha Que rico cha 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 Pasito pa' adelante Para atrás La mano hacia arriba Cumbia 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 Viernes ya son más que las doce La noche es pa' que goces Pa' que goces conmigo Cumbia 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 Cumbia